El ciclo del año judío Shalom Haverim, clase número 7, ciclo del año judío. Vamos a repasar un poquito que hicimos en la clase 5 y la 6. En la 5 nos dedicamos a Rosh Hashanah el año nuevo. En la clase número 6 nos concentramos en Yom Kippur, el día del perdón. Tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur están en el mes de Tishrei, en el mes número 7. 1 y 2 de Tishrei es Rosh Hashanah. Día 10 de Tishrei es Yom Kippur. Y ahora vamos a la tercer fiesta del mismo mes de Tishrei, que by the way, vayan teniendo en cuenta que Tishrei es el mes favorito para los asalariados en Israel y es el mes odiado por los independientes que tienen que pagarle el salario a sus asalariados. En el mes de Tishrei es el mes de las fiestas. Aquí en Israel, así como en América Latina después del 6 de enero hablamos, aquí todo es después de los Hagim. ¿Por qué? Porque realmente el mes de Tishrei es muy profuso en fiestas y esto ya nos da la indicación de que el mes de Tishrei es un mes que tiene una importancia espiritual muy importante. Es un mes clave, es un mes mafteach, es un mes llave, clave en el desarrollo personal. Vamos a la tercera fiesta, la fiesta de Sukkot. Fiesta de Sukkot. Sukkot en hebreo quiere decir cabañas. Y la Torá en el libro de Levítico, en el libro de Baikra, nos dice que nosotros tenemos que habitar cabañas siete días porque yo hice habitar al pueblo de Israel en cabañas cuando lo saqué de Egipto. Quiere decir nosotros, ahora del 15 de Tishrei al 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, siete días tenemos que habitar en cabañas, en una casa no de material, sino en una casa precaria. Y surge la idea de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, si yo tengo que dormir o habitar una Sukkot, una cabaña, en recuerdo de la salida de Egipto, porque los judíos cuando estuvimos fuera en el desierto 40 años, Dios nos hizo Sukkot, nos hizo cabaña, así ahora vamos a ver a qué nos referimos. Dice, entonces, si los judíos estuvieron 40 años, todo el año dentro de la Sukkot, ¿por qué la Torá y la tradición judía nos hacen conmemorarlo en Tishrei? Les quiero hacer otra aclaración. Tishrei, como vimos en la clase número 1, cae más o menos ahí por septiembre-octubre. En los países del hemisferio sur es primavera, en los países del hemisferio norte es otoño. Digamos que no es la época a priori ideal, o es el pre-otoño o la pre-primavera, pero básicamente no es la época ideal para andar viviendo a la intemperie. Entonces, primera razón por la cual, ahí nos cuenta la tradición oral, que durante los días que estábamos en el desierto, y los quiero llevar a la clase pasada, la clase número 6, ¿se acuerdan que les conté que los judíos salimos de Egipto el día 15 de Nizán? Al día 50, que es 6 de Sivan, recibimos la Torá. Moshe, ese día 6 de Sivan, sube al monte Sinai por 40 días y 40 noches sin dormir y sin comer, etc. Recibe la Torá, tanto escrita como oral. Recuerden que está debatido eso en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, pero básicamente hagámonos la vida fácil. Moshe baja 40 días después con toda la Torá y las dos tablas en mano. ¿Qué día cayó? Día 17 de Tamuz. A esta fecha, 17 de Tamuz, nos vamos a referir más adelante, pero es 40 días después del 6 de Sivan. Y, oh sorpresa, Moshe se encuentra con los judíos adorando, algunos judíos adorando el becerro de oro. By the way, les voy contando un secreto, no le digan a nadie, pero hay dos grupos sociales dentro del pueblo judío que no participaron del becerro de oro. Uno es la tribu de Leví, toda la tribu de Leví no participó, y el otro grupo, nada minoritario, que no participó del pecado del becerro de oro, fueron las mujeres judías. Y, en virtud de ello, lo llevo para atrás a la clase primera de Novilunio, las mujeres judías tienen por tradición estar exentas de labores pesadas el día de Novilunio, por cuanto que no participaron del pecado del becerro de oro. Quiere decir, en realidad, el pecado del becerro de oro lo perpetró menos de la mitad de la población. Hay unas malas lenguas que dicen que las mujeres no participaron del pecado del becerro de oro porque no querían participar con sus joyas en la elaboración del becerro, pero démosle la diestra al sexo bonito y fuerte, y realmente nuestras matriarcas, nuestras antepasadas, supieron mantener la dignidad del pueblo judío para todas las generaciones. Pero entonces, ese 17 de Tamuz, pecado del becerro de oro. ¿Qué ocurre? Según la tradición oral, las nubes que acompañaban al pueblo de Israel por el desierto y lo protegían de las inclemencias del tiempo, se esfuman. Quiere decir, es como si Hashem hubiese dicho algo así como si ustedes quieren adorar ídolos, que los ídolos les provean de sombra. Y entonces, las nubes que protegían al pueblo de Israel desaparecen. Ahora, desaparecen en el mes de Tamuz. El mes de Tamuz cae más o menos en junio-julio. O sea, aquí es pleno verano. Entonces, Tamuz, Av, Yelul y principios de Tishrei, no hay nubes. Ahora, recuerden, 17 de Tamuz, baja Moshe, quiebra las tablas, se fuman las nubes, empieza a ver qué pasa, hace orden, castiga, reprende, rezonga. 40 días negocia con Dios, discute con Dios. Lo pueden ver en Éxodo 32 y Éxodo 34. Él dice, Hashem, no destruyas a este pueblo. ¿Qué va a decir la gente? Que tú los sacaste de Egipto para matarlos. Hashem dice, no, pero estoy muy enojado. Tengo que castigarlos. Moshe dice, oye, por favor, no los castigues. Ellos no saben lo que hacen, son buenos muchachos. Debaten. Lo que ocurre es que el primero de Lul, Hashem le dice a Moshe, ok, sube de vuelta, escúlpete tú ahora tú mismo, escúlpete las tablas de la ley y súbete de nuevo al monte Sinai. Primero de Lul, primero del mes sexto. Sube Moshe nuevamente. ¿Cuántos días? 40. Cuando baja en Kippur, las tablas de la ley, las nuevas, las segundas, que son las que tuvimos, y son las que probablemente estén escondidas en algún lugar del desierto de Judea o en las entrañas del monte del templo, y quizá algún día Indiana Jones encuentre el arca perdida y nos devuelva las tablas, pero esas tablas son las segundas, que son la expresión del perdón divino. ¿Qué día baja Moshe con las tablas? Día 10 de Tishrei. ¿Qué fecha es Día 10 de Tishrei? Lo vimos la clase pasada, Yom Kippur, el Día del Perdón Divino por los pecados del hombre para con Dios. Pero todavía la reparación por el pecado no era completa, porque si bien los judíos fueron perdonados y los judíos recibieron la Torá y recibieron las tablas de la ley, todavía no habían regresado las nubes. Un día 15 de Tishrei, hace 3.330 años, vuelven las nubes de la protección divina, los Ananei Kavod, las nubes de la gloria celestial, acepten la traducción, es una de las posibles, vuelven a proteger al pueblo de Israel. Y esa protección celestial por sobre el pueblo de Israel es en cierta forma lo que está simbolizado en la Sukkah. ¿Por qué? Porque el tratado de Sukkah, el tratado del Talmud que se refiere al tema de la Sukkah, los sabios se preguntan, dice, ¿por qué nosotros habitamos Sukkot? Dice, ¿cómo eran las Sukkot que Dios, cómo eran las cabañas que Dios le hizo al pueblo de Israel? Una opinión dice que no, que Dios a cada judío le permitió construir o a cada judío le proveyó de una Sukkah. Sukkah. Quiero que sepan que hasta el día de hoy, en el Sinaí, grupos de beduinos itinerantes, etc., hacen suertes de cabañas con hojas de palma. O sea, y la Sukkah como construcción ya aparece en los tiempos de los patriarcas, previo a la salida de Egipto. Por ejemplo, el patriarca Yaacov construyó una Sukkah. Entonces, hizo una casa para su familia y una Sukkah para los animales. Quiere decir que ya el tema este de las viviendas precarias ya existía. Pero, ¿cómo eran estas viviendas? Sukkot, tal cual, o sea, cabañas, cabañas tangibles, o la Sukkah que protegía al pueblo de Israel eran las nubes de la gloria celestial y entonces, en cierta forma, que cubrían a todo el campamento del pueblo de Israel desde el cielo, desde arriba. Y estas son las dos posibilidades. Pero, sea como sea, la protección celestial, las nubes de la gloria celestial, retornan el día 15 de Tishrei. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros recordamos esta protección divina. Ahora, presten atención, la Sukkah representa la protección divina. Sea cabaña tangible o se trate de las nubes, el concepto es que Hashem protege al pueblo de Israel. Entonces, una de las razones por las que lo celebramos el día 15 de Tishrei es esta. Es de que conmemoramos, si bien podríamos conmemorarlo en cualquier mes del año, conmemoramos que volvieron las nubes de la gloria celestial. Hay una segunda razón que arguyen nuestros sabios por la cual es importante que Sukkot se celebre cuando se celebra. Si Sukkot se celebrase en invierno, imagínense que vivir a la intemperie en invierno afecta a la salud. Y ya les voy contando un poquito de los valores judíos. Preservar la salud y cuidar la vida es el valor máximo de toda la Torah, salvo en tres casos excepcionales. Pero todo lo que no responda a estos tres casos, que son el asesinato, digamos, la perversión sexual y la idolatría, si no se trata de estos tres pecados, cualquier otro mandamiento de la Torah, cualquier otro precepto, puede ser flexibilizado si es para proteger la vida y para proteger la salud, que es un pilar del judaísmo. La idea es cumplir las mitzot para vivir y no para morir. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos que cumplir con el precepto de habitar en una sukkah en el mes de enero del hemisferio norte o en el mes de julio del hemisferio sur, esto sería peligroso para la salud. Por otra parte, volvamos al hemisferio norte, que es donde la Torah originalmente se tiene que aplicar. Por otra parte, si nosotros construimos una sukkah en el verano, la gente habitaría la sukkot porque sería cómodo. Es como irse de camping a la playa. Entonces, si lo hacemos en invierno, la gente no podría cumplir con el precepto y sobrevivir para contarlo o sobrevivir el intento. Si la sukkah se hace en verano, la gente se olvidaría. Sería tan agradable y sería tan obvio y natural que la gente olvidaría cuál es la razón original de que habitamos en la sukkah. Y por lo tanto, esta fecha, que es el inicio del otoño, en el cual, por un lado, ya no es natural u obvio tratar de dormir a la intemperie y por otro lado, todavía no es peligroso para la salud, es el momento perfecto para cumplir con el precepto por el precepto en sí. Y por lo tanto, tanto por la razón del timing, del retorno de las nubes de la gloria celestial, como por una cuestión de oportunidad, son las explicaciones que nos trae nuestro jajamim para explicarnos por qué la Torá nos manda habitar la sukkah una semana del 15 de Tishrei al 21. ¿Cómo tiene que ser esta sukkah o esta cabaña? Ahora, presten atención, los quiero llevar al ciclo del año agrícola. Los quiero llevar al ciclo del año agrícola porque tenemos que entender en qué contexto cae esta fiesta. previo a Pesach, en lo que es la tierra de Israel, está lista la cebada y se corta la cebada. Y recuerdan que el inicio del conteo del Omer es el día 16 de Nisan, día en el que se corta la primera cosecha de cebada, se lleva al templo, se ofrenda y eso habilita a comer la cosecha del nuevo año. Eso es para Pesach. En Shavuot, la segunda fiesta de peregrinación, recuerdan que Pesach es la primera, Shavuot, segunda fiesta de peregrinación, ya tenemos listo el trigo, es Hagakatzir, es la fiesta de la cosecha o de la siega del trigo. El trigo se corta en Shavuot, se gavilla, etcétera, y se pone a secar en el campo. Entonces, están los meses de Tamuz y Av que son calientes y el Ul, que también es verano, y el trigo se seca, lo cual facilita lo cual facilita todo el procesamiento ulterior. Ahora, una vez que se termina de secar el trigo y ya se puede separar las espigas de las semillas y ya se puede limpiar las semillas y todas las labores que vimos en la segunda clase, todas las labores asociadas a la agricultura que vimos en la segunda clase, entonces ya podemos llevar toda la cosecha a los depósitos. Por eso, Sukkot, uno de los nombres de la fiesta de Sukkot, además de fiesta de Sukkot o fiesta de las cabañas, es fiesta del Asif, Hag He Asif, que viene a ser en cierta forma la fiesta del almacenaje prácticamente, porque es veospejá, es cuando tú ya recoges todo lo que ya se secó y ya puedes meterlo en el granero. Y por lo tanto, un agricultor, ahora, creo que se entienda bien, los judíos somos una cultura agrícola, nosotros recibimos la Torá en una época en que las personas eran agricultoras, el pueblo judío era un pueblo de agricultores, por muchos años no pudimos dedicarnos a la agricultura por imposiciones externas, pero el pueblo judío era básicamente un pueblo de pequeños agricultores, Moshe divide las tierras, Josué efectiviza esos sorteos y demás, y cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Israel, cada uno recibe su pequeña parcela, cada familia, etc. Entonces, es un pueblo de agricultores. Cuando un agricultor termina su ciclo de granos, es una cultura agrícola que se basa en el consumo de granos, dos granos básicamente, trigo y cebada. Antiguamente, cebada era más usado por los animales y trigo por los humanos. Y simplemente el trigo tiende a ser más sabroso para el paladar humano a la hora de hacer pan. Pero entonces, una vez que llegamos a Sukkot y almacenamos los depósitos, culminamos, cobramos el cheque anual. y en ese momento, cuando la persona se siente segura en sí mismo, satisfecha, es un agricultor, alguien que está establecido en la tierra, viene la Torah y le dice que tiene que llevar a cabo una práctica nómade. Una práctica nómade. Presten atención, el pueblo de Israel, en los días que están en el desierto, que es un pueblo nómade, va de aquí para allá, no tiene propiedad, es un pueblo que no tiene fuentes de sustento, come pan del cielo, maná, recibe agua que los va acompañando, un manantial de agua que los va acompañando, recibe la ley de la boca de Moisés. El pueblo de Israel es un pueblo que aprendió durante esos 40 años en el desierto a confiar en la providencia divina. Ahora, una vez que el pueblo se establece, ahora resulta que, además, cuenta, dice la Torah que en todos esos años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, los ropajes no se arruinaron, ni siquiera se tenían que preocupar por fabricar sus vestimentas, que by the way, les voy contando que en la antigüedad una vestimenta era carísima, los chinos todavía no fabricaban en escala y en volumen y las camisas no costaban uno, dos o tres dólares. El ropaje, las vestimentas, el textil, era algo que llevaba mucho tiempo fabricar, costaba muchísimo dinero, podía ser entregado como prenda para un préstamo, pero ni siquiera en esos 40 años las vestimentas del pueblo de Israel se desgastaron. Entonces, ese pueblo llega a la tierra de Israel, cada familia pasa a ser terrateniente y en el momento en que una persona se establece y ya lo dice el libro de Deuteronomio, dice que si vas a llegar a la tierra de Israel, puede ser de que te corrompas, puede ser de que cuando establezcas una generación, segunda generación, tercera generación, te sientas ya dueño de casa y tengas tierra, Ushhatem, puede ser que os corrompáis. La fiesta de Sukkot tiene esa cuestión interesante que es que a la persona que está establecida, que tiene su fuente de sustento, que tiene su campo, que ahora tiene su granero lleno, le viene a decir bueno, y ahora vas a volver a ser un nómade como tus antepasados durante siete días y entonces nosotros salimos de nuestras casas de material para habitar una casa temporaria y cómo tiene que ser esa casa temporaria, bueno, fíjense que es muy interesante porque es una metáfora muy profunda de cómo tiene que ser la vida en cierta forma. Primero que nada, la Sukká es en recordación también de las nubes celestiales que cubrían al campamento del pueblo de Israel en el desierto. Quiere decir que en realidad todo el pueblo de Israel estaba cubierto por una gran Sukká, una mega Sukká y por lo tanto una de las cosas interesantes y bonitas que tiene este precepto de la Sukká es que la Sukká tiene una medida mínima. Vale decir, uno no puede estar en una Sukká de menos de setenta y tantos centímetros por setenta, o sea, el cálculo es no me quiero meter ahora en problemas de centímetros porque hay distintas formas de calcularlo, pero básicamente una Sukká puede ser del tamaño en que entra una persona sentada, vale decir, medio metro por medio metro por setenta y cinco centímetros o algo por el estilo, o sea, una Sukká puede ser algo muy pequeño, menos que eso ya estamos en problemas y si cometí algún error con los centímetros ahora me van a saber disculpar, pero son medidas bíblicas. Por otra parte, la Sukká, el techo de la Sukká no puede estar a más de diez metros de altura o veinte codos porque si una persona mira hacia arriba, si el techo está a treinta metros de altura y uno mira para arriba no ve el techo de la Sukká, uno siente como que está en un edificio construido en un lugar normal. Quiere decir que la única limitante de tamaño es hacia arriba en cantidad, vale decir, no puede ser el techo más alto de diez metros. Pero en cuanto a largo y ancho, por supuesto que hay medidas mínimas, pero en cuanto a largo y ancho de la Sukká no hay un máximo. Quiere decir, dicen nuestros sabios, que sería bueno que todo el pueblo de Israel estuviesen todos bajo una misma Sukká. Quiere decir, una Sukká puede medir cien kilómetros por cien kilómetros, cien metros por cien metros, veinte por veinte. Si una familia quiere hacer su propia Sukká está muy bien, pero si cinco familias juntas quieren hacer una Sukká enorme, es aún mejor. La Sukká, el precepto es habitar la Sukká, el precepto no es construir la Sukká y el precepto no es que la Sukká te pertenezca. Y esto es una idea muy fuerte, o sea, el agricultor que tiene su parcela y acaba de cosechar su cosecha, todo lo cual refuerza mucho el sentido de individualidad y el sentido de propiedad y de derechos individuales y de this is my land como decían en Bonanza para los que ya peinamos algunas canas, no sé si recuerdan esa gran esa gran serial de la televisión norteamericana, esa es mi tierra. Bueno, resulta que a la hora de la Sukká sería bueno que todos estemos bajo una gran Sukká. Entonces, en cuanto a las medidas, por supuesto, si usted quiere construir una Sukká, asesórese con el rabino de su preferencia o el que tenga acceso. y en esa Sukká hay que habitar durante siete días. ¿Qué quiere decir habitar? Básicamente, sin complicarlo mucho, dormir y comer. Por supuesto que la Sukká no tiene que disponer de baños, se puede usar los baños de la casa y por supuesto que si llueve torrencialmente o si hay una ola de frío polar no es necesario quedarse en la Sukká porque puede ser peligroso para la salud pero si estamos en Israel y es pre-otoño es razonable de que el tiempo sea de agradable o máximo un tanto fresco. Esa Sukká tiene que ser una Sukká en la cual uno come y uno duerme. ¿Quiénes estamos obligados a dormir en la Sukká? Los caballeros. Por supuesto que las damas están cordialmente invitadas a participar y muchas familias aprovechan para hacer una especie de camping. Los siete días de Sukkot son los días en que los niños duermen con papá y mamá y hacen pijama party en sus bolsos de dormir con todo lo divertido que puede ser cuando los niños son pequeños por supuesto pero cuando ya las personas crecen suele dejarse de implementar la práctica pero los caballeros de la familia siguen estando obligados a habitar la Sukká durante siete días y las comidas las comidas familiares se llevan a cabo en la Sukká para hombres y para mujeres o sea se come y se habita la Sukká y cómo tiene que ser esa Sukká la Sukká tiene que ser bonita uno tiene que llevar a la Sukká aquello que le agrada la Sukká es el lugar donde uno tiene que tratar de pasar la mayor cantidad de horas en el día y por lo tanto es importante que la Sukká tenga para que sea apta el techo tenga más sombra que espacio hueco pero por otro lado es importante que se vean las estrellas por la noche o sea no puede ser hermético por otro lado tiene que haber más sombra tiene que haber por lo menos 51% de sombra en el techo tiene que ser un lugar agradable si a mí me gusta tal o cual silla me la llevo a la Sukká la Sukká tiene que estar decorada en forma agradable para que sea lindo bonito estar sentado en la Sukká y la mesa con el mejor mantel etcétera o sea fíjense que hay una idea filosóficamente muy interesante o sea la Sukká es precaria pero hay que ponerle ganas para que sea lo más bonita posible y eso es una metáfora no pequeña respecto de la vida de todos nosotros todos sabemos que vivimos menos de infinito le deseo a todos los que nos están viendo en este momento y a los que no nos están viendo en este momento muchos y buenos años o al revés buenos y muchos años con salud alegría junto a los seres queridos pero los seres humanos sin pero junto con ello los seres humanos vivimos 120 años 120 masiva tenemos un un límite no porque la vida sea limitada nosotros tenemos que echarle menos ganas tenemos que ponerle menos empeño tenemos que no hacer de nuestras vidas una obra de arte y algo y algo bonito entonces en la Sukká habitamos siete días para recordar la protección divina cuando salimos de Egipto cuando éramos un pueblo de libertos de esclavos golpeados y humillados y Hashem durante 40 años nos protegió y por eso nuestro jajamim también llaman a la Sukká la sombra de la fe o sea yo salgo de mi casa confío en la providencia divina duermo a la intemperie si bien es una intemperie agradable pero nadie me puede firmar una póliza de que no va a llover mientras estoy en la Sukká si llueve me levanto y me meto en la casa pero de nuevo uno en la Sukká tiene que confiar en la providencia divina no son las paredes de ladrillos que nos generan la ilusión de protección y de seguridad sino que en la Sukká nosotros percibimos que estamos protegidos por la buena voluntad de Hashem y ese estado de conciencia es un estado de conciencia muy interesante y es muy elevado y es el fruto de todo el proceso anterior que ya vivimos en el año desde Nizán y Pesaj y la salida de Egipto hasta que llegamos a Sukkó podríamos hablar horas de las implicancias de la Sukká pero vamos a mantenernos en esto la Sukká es realmente los judíos a la hora de la historia tuvimos que confiar en Hashem y confiamos en Hashem el mérito de nuestros antepasados es que confiamos en Hashem confiamos en Dios una confianza que por un lado valora la acción de Dios y por otro lado es una confianza en la que nosotros invertimos nuestros mejores esfuerzos vale decir nuestras Sukkot han sido de las más bonitas y quisiera aquí traer un concepto muy lindo de un filósofo judío del siglo XX Immanuel Levinas y él habla de que las catedrales vieron las catedrales góticas fantásticas altas con una elaboración increíble con una estructura geométrica fuera de serie los judíos nunca tuvimos catedrales góticas nuestras catedrales según Immanuel Levinas son nuestros estudios vale decir el Talmud y sus comentaristas a lo largo de generaciones y generaciones el estudio y el diálogo entre las generaciones mediante el estudio es el que ha generado esas enormes catedrales góticas bueno ese esfuerzo nuestro por embellecer nuestra existencia siempre fue de la mano de la confianza en que Hashem nos va a mantener con vida y eso es en cierta forma uno de los mensajes centrales de la fiesta esto es una fiesta muy alegre es la fiesta en la que el agricultor ya metió en el granero su producción es una fiesta en la cual anticipamos el otoño y es una fiesta que es la tercera fiesta de peregrinación Sukkot en la cual nosotros nos preparamos para pedirle a Dios que nos dé un año con lluvias y ahora quiero a propós confianza en Dios tocar el punto del agua nosotros en el estado de Israel moderno seguimos batallando con el mismo problema que luchaban nuestros antepasados y es el tema de la subsistencia física y el agua Israel está en el medio de dos potencias del medio oriente Babilonia y Egipto tanto Babilonia como Egipto tenían ríos el Nilo era sumamente regular el Tigre y el Éufrates eran más erráticos eran necesarios construir más cantidades de diques y mecanismos de protección pero básicamente tanto Babilonia como Egipto recibían una vez por año inundaciones benéficas una gran cantidad de agua del sur en el caso de Egipto y del norte en el caso de Babilonia estos países fueron percibidos por nuestros sabios como países en los cuales la regularidad del abastecimiento del agua estaba desconectada de las buenas o malas acciones de los habitantes de la tierra mientras que la tierra de Israel es una tierra en la cual si no llueve no hay lo que beber por supuesto que tenemos acuífero pero el acuífero si uno o dos tres años no llueve queda seco y por lo tanto la lluvia es central para la subsistencia en este país y entonces ¿cómo nos preparamos para pedirle a Dios que tengamos un invierno? no estamos en el pre-otoño estamos en el inicio del otoño que tengamos un invierno una temporada de lluvias efectiva buena bueno para ello tenemos entre otras cosas cuatro el precepto de las cuatro especies los judíos rezábamos en la época del templo y rezamos hoy los siete días de Sukkot con cuatro especies en la mano si bien la Torá ordena el primer día tener cuatro especies pero salvo Shabbat nosotros rezamos los siete días con las cuatro especies hay cuatro especies que están vinculadas al agua cuatro especies vegetales que el judío las reúne en su mano y junto a ellas ora por un año en el cual hayan precipitaciones ¿cuáles son estas cuatro especies que nos pide la Torá que adquiramos y con ellas oremos? son el etrog o citral lulab que es una hoja de palma hadás que es hoja de mirto y arabá que son hoja de sauce estas cuatro especies amarradas con el etrog de un lado y las otras tres juntas los judíos daban vueltas en torno al altar del sacrificio al altar en el templo de Jerusalén hoy en día rezamos las famosas o shanot o shana o dios sálvanos y le pedíamos a dios que nos dé un año con lluvia los quiero llevar a la clase pasada la clase número 6 para los amantes del fútbol no sé si recuerdan que les comenté que el día de Kipur era algo así como un día final de copa del mundo por penales y que el sumo sacerdote entraba al santo sanctorum y si salía o no vivo era algo de suma importancia o de suma sensitividad para todo el resto del pueblo ¿por qué? porque un cohen un sumo sacerdote muerto en el santo sanctorum en Kipur era un mal indicio respecto de las relaciones del pueblo israel y su dios y cinco días después de Kipur comenzaba la fiesta en la que le pedíamos a Dios agua y la lluvia es una de las expresiones de la benevolencia divina para con nosotros nosotros tenemos en Deuteronomio un pasaje en el cual dice que si cumplimos con los preceptos Dios nos va a bendecir con cultivos y con hijos y con todo lo bueno que la vida puede dar pero que si vamos a ir en pos de otros dioses una de las cosas que va a ocurrir es que Dios va a cerrar los cielos no va a haber lluvia y vamos a estar obligados a salir al exilio como nuestro patriarca Yaacob o como nuestro patriarca Abraham ellos no por pecado pero si por sequía tuvieron que salir al exilio después de que se entregó la Torah la falta de lluvias es percibida como una señal divina de que algo de lo que hacemos no está bien y por eso la fiesta de Sukkot era una fiesta de un enorme fervor religioso por un lado una fiesta muy alegre fíjense que uno de los nombres de Sukkot es chag a secas fiesta como dice la Torah ve samachta ve jageja veaita ach sameach dice te alegrarás en tu fiesta y estarás solamente contento cuando aplica esto estar solamente contento especialmente en la fiesta de Sukkot que era la fiesta más alegre ya tenemos el granero lleno y ahora vamos todos los días en procesión por la noche vamos al manantial del Siloé de ahí extraemos agua que son aguas que se livaban aguas que se vertían sobre el altar del templo de Jerusalén en medio de enormes fiestas estas fiestas que se llevaban a cabo por las noches en la ciudad de Jerusalén se llamaban simchat betashueva eran las fiestas de la extracción de agua para vertirlo en el altar eran fiestas impresionantes la extracción de agua y la plegaria por agua iban acompañados de una enorme alegría recuerdan que les comenté hace unas clases que en el judaísmo la espiritualidad va asociada a la alegría y que esa es una de las razones por las cuales nosotros incluimos el vino en una cantidad de prácticas rituales el kidush la boda la circuncisión y esto nuevamente o sea estos siete días de Sukkot eran siete días de fiesta y los sabios y los sacerdotes y la gente encumbrada del pueblo cantaba y bailaba delante del pueblo y dice a nuestros sabios que todo aquel que no participó de las alegrías esas de simchat betashueva no sabe lo que es la alegría son siete días de fiesta y de alegría de mitzvah de alegría de fervor religioso pero entonces ¿qué ocurre? en estos siete días al mismo tiempo que estamos contentos extraemos el agua y ushabte main de sazon y mané y shua dice extraeréis agua y alegría de los manantiales de la salvación o sea el manantial con el agua también tenía una simbología religiosa muy profunda es la bendición de Dios desde las profundidades esa agua se vertía sobre el altar y los Yehudín oraban para que haya un año que sea un año de lluvias que sea un año con agua un año en el que las lluvias caigan cuando deben caer los quiero llevar para atrás para Kipur para puntualizar un poco más el tema crítico del agua ¿qué es lo que pedía el sumo sacerdote cuando entraba el santo Sanctorum el día de Yom Kipur? ¿qué es lo que pedía? pedía básicamente un año en el que hayan lluvias y le pedía a Dios que no escuche las plegarias de los viajeros las plegarias de los viajeros porque el que sale de viaje dice Dios por favor no haga llover hoy que estoy en la intemperia no se olviden que no existían los antibióticos en esa época y si bien nuestros antepasados probablemente eran más resistentes que nosotros mojarse empaparse en una ok cualquier resfriado pesado podía ser el último y entonces ¿qué es lo que pedimos en Kipur? ¿qué es lo que pedía el sumo sacerdote? que haya agua que haya sustento que haya vida un año más ¿qué es lo que pedíamos en Sukkot? de cara al inicio del otoño y de la temporada de invierno en la temporada de lluvias que haya lluvias y como lo hacíamos vertiendo alivaciones de agua en el altar y rezando Hoshanot Hoshaná Hoshá Salva Nah por favor Dios a todos nosotros orando y orando durante esas con las cuatro especies ¿por qué estas cuatro especies? porque estas cuatro especies están vinculadas a el agua el etrog el citral la citra es una fruta que tiene la cualidad de ser completamente perenne ¿qué quiere decir? el etrog se mantiene en el árbol y no se cae no se seca se mantiene y por eso también en la tradición judía es una comer mermelada de etrog puede ser también bueno para abrir los portones de la natalidad mujeres que están batallando uno, dos, tres años para tener hijos muchas veces cuando termina Sukkot hacen mermelada o jugo o alguna variedad de etrog y se considera que eso es una buena es una buena por supuesto que no alcanza solo con eso pero eso también ayuda a facilitar los embarazos o sea el etrog es un símbolo de lo perenne de lo que no se caduca la palma la palma es una maravilla la hoja la hoja de palma el retoño de palma la palma es un árbol que se nutre de cualquier agua nosotros hoy en día tenemos enormes cultivos en el sur de palmeras entre otras razones porque la palmera es un árbol muy generoso es un árbol que puede consumir agua salada o aguas amargas aguas fósiles que no son potables y de ese agua es el árbol que puede ser irrigado con las aguas más extremamente difíciles y si igualmente nos va a dar generosa sombra y dulces frutos la palma luego tenemos el mirto no sé si ustedes notaron el mirto si alguien tuvo la oportunidad de comprarlo o de adquirirlo o de cortarlo o lo que sea para su cote y si no en cualquier eventualidad de la vida es una planta es una rama que se corta de arbusto y se mantiene verde por muchísimos días tampoco caduca y por otro lado tenemos la hoja de sauce que el sauce llorón crece a orillas del agua está siempre en contacto con el agua con distintas sutilezas y de esto hay mucho más para profundizar por supuesto estas cuatro plantas representan cuatro virtudes cuatro actitudes cuatro formas de mantenerse apegados al agua inclusive nuestros sabios explican de que Prietzadar el nombre del etrog el nombre del citrol citran la citra perdón fíjense que es algo que no se compra en el supermercado y mucho menos en español el etrog en la Torah lo llama Prietzadar fruto cítrico pero Hadar en hebreo dice a nuestros sabios que está conectado a la palabra hidro hidor que es agua en griego quiere decir nuestros sabios también eran conscientes o nos regalan la idea de que estas especies están conectadas al tema del agua con estas especies en mano le pedimos a Shem que nos mande un año bueno y un año con lluvias ahora fíjense algo más estas plantas fueron vistas por nuestros sabios estas cuatro especies que nos ordena la Torah reunir y amarrar nuestros sabios la vieron asociado a los distintos tipos de judíos y ahora quiero pasar a un concepto que es muy profundo y que tiene que ver con el espíritu de la fiesta es un espíritu de unidad y un espíritu de conciliación dicen nuestros sabios que hay cuatro en el Midrash que hay cuatro tipos de vegetación cuatro plantas que representan cuatro tipos distintos de judíos hay dos formas de analizarlo vamos yo me voy por una hay plantas que tienen aroma hay plantas que tienen sabor hay algunas que tienen aroma y sabor y algunas que no tienen ni aroma ni sabor dice así son los judíos hay judíos que tienen Torah que son sabios y que tienen buenas acciones o sea la Torah sería el sabor algo interior las buenas acciones perfume hay una forma diferente de analizarlo pero yo me voy por esta dice hay judíos que solo tienen sabiduría pero sus acciones no son muy perfectas hay judíos que tienen acciones muy bonitas que tienen buenas acciones pero no han estudiado no han tenido la oportunidad de profundizar y hay judíos que son judíos pero que no tienen ni lo uno ni lo otro y que son judíos el etrog es una fruta que tiene un aroma exquisito y tiene sabor no los coman el etrog después de Sukkot les recomiendo no se coman el etrog como una naranja les va a resultar de un sabor muy fuerte pero si pueden hacer una deliciosa mermelada o un exquisito licor si señor licor es una maravilla se puede hacer se puede extraer un licor por cuanto que es dulce pero no es un dulce exagerado realmente sale bien hecho sale una especie de limonchelo pero que es fabuloso ya les doy el desafío para quien de ustedes tenga la capacidad de transformar frutas en alcohol lo cual es una capacidad que yo envidio profundamente este próximo Sukkot pídale a sus amigos cuando acabe Sukkot pídale los etrogim y haga limonchelo o etrogchelo vale decir licor de etrogim pero el etrog entonces tiene gran sabor y tiene aroma se parece a los judíos que también son sabios y también tienen buenas acciones que ese es el ideal de todo judí pero hay gente que es así y hay gente que no después tenemos el lulav el lulav es el dátil es la palmera datilera el dátil tiene sabor pero no tiene aroma hay judíos que tienen sabiduría pero que no dan que no generan buenas acciones ya se acuerdan que yo les di una receta con miel de dátiles es un buen momento de recordarles que en Israel se pueden comer los dátiles de todas las formas por supuesto que el lulav de Sukkot es solo el retoño de la palma viene sin la fruta pero la fruta se puede comer en todas sus versiones pasa fresca congelada como frozen yogurt de dátil es espectacular por supuesto y ni que hablar si al frozen yogurt le agregan silán o miel de dátil por encima entonces el sabor del dátil hay judíos que son sabios pero que no tienen buenas acciones después está el mirto el mirto es una planta aromática pero no se come no tiene sabor a nada y por lo tanto representa a los judíos que tienen buenas acciones pero que no tuvieron la posibilidad de profundizar y la hoja de sauce no tiene ni lo uno ni lo otro y que dicen los sabios cuál es la corrección a todo esto dice que se unan las cuatro plantas que son muy diferentes en su botánica y en su mecánica así como hay judíos muy diferentes en su naturaleza que hagan todos una sola unión y que se compensen que uno compense al otro la idea cada uno de nosotros por separado no es gran cosa ni siquiera el etrog porque también el etrog necesita a quien proveer de sabor y a quien proveer de aroma y por lo tanto la gran solución a todos nuestros problemas sociales y personales es unirnos a más personas y complementarnos unos a los otros así que Sukkot es una fiesta en la que todos deberíamos podríamos o seríamos merecedores de estar bajo una misma suca y Sukkot es una fiesta en la cual también sería muy bonito que todos estemos unidos y nos reunamos todos juntos que esa sería la solución a nuestros problemas crónicos Música Música Gracias por ver el video. 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 It's enough. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Pascu es una fiesta nacional, particular. Sukkot tiene ya un elemento universal y por eso la sukkah, la sukkah es la cabaña, es la cabaña de la paz. Inclusive es hasta preceptivo, en cierta forma, invitar a no judíos a participar de la fiesta de Sukkot y recibirlos en la sukkah, porque la sukkah es la sukkah de paz. Y así como sería bueno que unan a todo el pueblo de Israel, es también una buena oportunidad para unir a las distintas naciones. A mis amigos cristianos, ¿qué les cuento de la sukkah, que la sukkah, o sea, el templo de Jerusalén, algún día va a ser un templo para todas las naciones, así como fue templo para todas las naciones en el pasado. Y por eso en esta fiesta de peregrinación va a ser una fiesta de peregrinación, la tercera para los judíos, pero también va a ser una fiesta de peregrinación para toda la humanidad algún día. ¿Cómo se estructura la fiesta de Sukkot en el tema de los días? Sukkot dura siete días. Seis días son de jolamued o días semifestivos. Vale decir. ¿Se acuerdan? Vamos atrás para Pesaj. Pesaj era primer día fiesta porque salimos de Egipto, séptimo día fiesta porque cruzamos el Mar Rojo y cinco días intermedios de jolamued. Por supuesto que si estamos fuera de Israel son dos de inicio, dos de final y cuatro intermedios. Sukkot es yomtob o fiesta en la cual cierran las oficinas, los bancos y hay que cerrar el negocio y no se puede escribir, etc. Es fiesta, es yomtob el primer día. Los siguientes seis días son días de jolamued y en esos días de jolamued son días semifestivos en los cuales por un lado se puede mover el carro, se puede tomar un bus, pero hay que preservar el carácter festivo, vestirse bonito y comer sabroso. Esos siete días de Sukkot culminan el día octavo en la fiesta de Simchat Torah. Originalmente se llamaba, y se sigue llamando, pero originalmente el único nombre del octavo día era Shmini Atzeret o congregación del octavo día. Siete días se celebraba Sukkot y el octavo día era un día festivo en el cual no había ningún precepto específico. Si en Pesach hay preceptos específicos como la cena pascual, la matzah, el maror, si en Rosh Hashanah hay un precepto específico que es el toque del shofar, si en Kipur hay un precepto específico por supuesto que es el ayuno, cuando llegamos a Sukkot hay un precepto específico de la fiesta que es habitar la Sukkai y las cuatro especies, Shmini Atzeret, el octavo día de la congregación, tiene como característica que no tiene ningún precepto específico. Y de todas maneras, nuestros sabios, hace un par de siglos, por lo menos unos quince, instituyeron que el octavo día Shmini Atzeret sea también Simchat Torah, sea el día de la alegría de la Torah, sea el día en el cual se termina de leer el ciclo de lectura del año anterior, se llega al final del libro de Deuteronomio, se canta y se baila con la Torah y luego se comienza a leer Génesis nuevamente. Otra vez, el ciclo de lectura de la Torah, todo el Pentateuco que ustedes conocen, está dividido por semanas en lecturas semanales y se culmina el ciclo de lectura el día de Shmini Atzeret o Simchat Torah y ese mismo día se inicia el ciclo nuevo para que no haya una interrupción en ningún momento. Y esta fiesta de Simchat Torah tiene muchas particularidades. Una de que no hay otro pueblo en el mundo que baile con un libro, con un libro, con el Pentateuco, con el rollo de la ley. Se sacan todos los rollos de la ley de la sinagoga, se baila, se da siete vueltas cantando y bailando en torno al podio de lectura que es en recordatorio también del altar templario y se culmina con la lectura, se canta, se baila y también, cómo no, hay comida festiva e inclusive los judíos europeos y sobre todo jasídicos acostumbran también a beber alguna copita que otra de alcohol para celebrar con mucha alegría, es una explosión de alegría. Fíjense, todas las fiestas, siete días de fiesta de Sukkot y este es el punto más álgido de la alegría, la alegría de que tenemos la Torah, la alegría de que tenemos un mensaje, la alegría de que tenemos una razón de vida y un para qué vivir. Y también en este día de Simchat Torah ocurre lo mismo que en otros días de fiesta y es que en Israel se celebra un solo día mientras que fuera de Israel se celebran dos. O sea, la fiesta originalmente se llama Shmini Atzeret o octavo día de la congregación. En Israel, el mismo día que es Shmini Atzeret, es Simchat Torah, el mismo día que es este Yom Tov, día de fiesta, se celebra con la Torah, fuera de Israel, el primer día es un día de fiesta, Shmini Atzeret, a secas. Y recién el segundo día es un día de Simchat Torah, un día de alegría de la Torah. Y este extra, este Yom Tov, Shnish el Galuyot, este día segundo festivo de las diásporas, fuera de Israel, es aprovechado un poco para descansar del tema del azúcar, pero también, entre otras cosas, se dice Izgor, esa plegaria recordatoria de los difuntos, cuya versión más notoria es en Yom Kippur, y en la clase de Kippur no lo mencionamos, pero, tanto en Kippur como en algunas fiestas, por ejemplo, el séptimo día de Pesach, o el día de Shmini Atzeret, o el día de Shavuot, fuera de Israel, el segundo día de Shavuot, nosotros recordamos a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos, aquellos a quienes debemos honrar y recordar por haber sido parientes nuestros en primera persona, en primer grado, perdón, de la familia nuclear, o personas que recordamos con cariño, aunque no sean tan cercanas, y en eso oramos por su bienestar en el más allá. Así que, señoras y señores, vamos a repaso. 1 y 2 de Tishrei, año nuevo. 10 de Tishrei, día del perdón, Yom Kippur. Del 15 al 21 de Tishrei, la fiesta de las cabañas. Y cuando ya estamos súper contentos, súper comidos, By the way, cómprense siempre ropa para el mes de Tishrei, un número por encima del que tienen normalmente, porque es imposible llegar. Si tú llegaste al final de Tishrei, con el mismo peso que tenías el 30 de Lul, algo en ti no está bien. Algo en ti no está bien. 15 al 21, Sukkot. 22, Shmini Atzeret Shmchat Torah. Y saliendo Shmchat Torah en Eretz Israel, y esto es algo muy emotivo y con esto quiero terminar, nosotros celebramos las segundas Acafot, que bailamos con la alegría de la Torah, y es una costumbre que empezó a cobrar fuerza en los días de la Segunda Guerra Mundial, que eran Acafot, que se hacían en Eretz Israel, en identificación con nuestros hermanos que estaban en Europa, que ese era el día que les tocaba a ellos bailar con la Torah, y que probablemente en muchos lugares no tenían cómo hacerlo. Así que, Javerim, si nos van a acompañar en Israel en la temporada de las fiestas, vengan con ropa holgada, con muchas ganas de comer y de bailar. ¿Cómo se saluda para Sukkot? ¿Cómo se saluda para Shmini Atzeret? Hag Sameach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!